Mujeres 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 Porque la vida todo es el Señor Cuando su vida toda de ella es Si mi grado lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Ay, si mi grado lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Fue ser que no lo entendí Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentirse bien Oye, mi grado lo hubiera rosa Y que me gusta mi grado también Vamos más, chico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!